Antes que todo, quiero agradecer a la hermandad de Gojuanka por confiar en mi persona, confiar en los muchachos y darnos la oportunidad de la vida para estar presentes aquí en el escenario. Y solamente quiero decirles que ustedes gocen, vayan y disfruten el día de hoy. ¡Manda, maestro! Porque ahorita soy yo, como dice, y orará... ¡Esa falta! ¡Esa falta! ¡Como un día lloré! ¡Qué bonito! ¡Cállate aquí! ¡En la última fuerza! ¡Ahora quiere tomar bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y allí viene! ¡Marca o así! ¡Gracias, Jaime! Si tuvieras plata, tu amor no tradiría, pero ser tan pobre, tu amigo tradirió. ¡Gracias! 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 No vayas a llorar al verte todo tu amor Yo no te quiero sufrir y te doy tu tiempo No vayas a llorar al verte todo tu amor No vayas a sufrir porque yo no te quiero sufrir ¡Sí! ¡Eso! ¡Aca te cae! ¡Te cae! ¡Aca! No vayas a llorar al verte todo tu amor No vayas a sufrir porque yo no te quiero sufrir No vayas a llorar al verte todo tu amor No vayas a sufrir porque yo no te quiero sufrir ¡Sí! ¡Señique! ¡Aca te la voz, sí! ¡Gracias, Darwin! ¡Fuertes palmas para Darwin! ¡Gracias!